James Pro on the track Ey Alicen, afasi Ali, check Ey yo bro, corrígeme en cimiento y sé que me darás la razón El sentimiento es el mismo pues, es algo que nace desde el corazón Con el viejo en la casa siempre hubo arte, pero el rap vino a mi casa y me raptó para otra parte Lo vieron como amenaza, me vieron como un desastre, así que luego volví a casa Pero con la ganga rapera del parque, un rap entre poético y esotérico Entre métrico y político, entre ético y colérico Si conocimos la luz, Ey yo, haciendo groups en Fruity Loops y grabando en Kooledis Pro Pulí mis versos, busqué mi calma, intermedienzo, la ley del Dharma Cuide mi karma, aunque exceso y peligroso sea el camino que te salva El universo es generoso con el que le entrega el alma Esta chamba, me lleno de aspiraciones, de objetos y premiaciones Con ciertos viajes y aviones Y a pesar de tanto, la mejor de las bendiciones es poder sentirme vivo cuando escribo estas canciones Andamos orgulloso y sin prisa, soltando versos a la brisa Sabemos la muerte no avisa y precisan la vida pa' lágrimas y sonrisas Andamos orgulloso y sin prisa, soltando versos a la brisa Sabemos la muerte no avisa y precisan la vida pa' lágrimas y sonrisas Andamos sin prisa y sin freno, con la misma sonrisa y con el corazón lleno Con la misma cabeza pero siempre de estreno, nada nos paraliza, somos todoterreno Desde pequeño entregando a la música, con noción básica pero era psicofísica El bongo y la caja marcaban mis métricas y las guitarras adornaban mi armónica Luego la calle fue el ingrediente secreto, mantenerse vivo en ese tiempo era el reto Plasmar vivencias en textos con tal respeto, pa' que ese respeto lo devolviera el gueto Y siguió fluyendo, el rap del barrio por ahí andaba rodando Cuando menos pensábamos andábamos viajando, aprendiendo de la vida y conciertos brindando bailar Así soy yo y así seré, así comenzó todo y hasta aquí llegué Solo viví la vida y cuando menos pensé, grababa con los músicos que siempre escuché Andamos orgulloso y sin prisa, soltando versos a la brisa Sabemos la muerte no avisa y precisan la vida pa' lágrimas y sonrisas Andamos orgulloso y sin prisa, soltando versos a la brisa Sabemos la muerte no avisa y precisan la vida pa' lágrimas y sonrisas I listen, I listen, I listen, Ali aka mine Que es el original of Agnotto Doll Pase Rekord, James Pro on the track Woo Kapuk 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 Kapuk